¿Tú que vas a bajar de la bici? ¿Eh? ¿Ese es el primer escalón no lo vas a bajar de la bici? Yo lo he bajado, pero no lo he bajado La verdad nunca he probado Mira por donde me tiro y lo verás y ves que no está ahí Te tienes que tirar en diagonal y tienes que buscar el huevo de la izquierda que hace el escalón ¿Ahí en la izquierda? Ahí, fíjate, mira, afímate un poco a la entrada y te enseño como se hace Ahora me lo pegaré Pues te estoy grabando ¿Ya sí? Sí Sí, fíjate para abajo Tú te vienes a buscar allá Mira, por aquí no me apacemos la derecha Por aquí no me apacemos la derecha ¿Sí? ¿Ale tienes? No, no me he tirado 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 Es más la vista de la... ¿Qué te llevo, dices? La derecha no... No me he tirado Claro, no me he tirado No me he tirado ¡Gracias! ¡Gracias! Como tú bajas encima, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Tú bajas montado? ¿Eh? Si abajo lo que pasa es que luego... Es que no hay que conocerla, tío ¡Gracias! ¡Gracias, 감�억! Si, ya me he dado cuenta ya. No lo he intentado tampoco. Si lo ha bajado es... ¿Cuál? La rueda de atrás la ha llevado dos palmos al aire. ¿No has probado de bajarte el asiento? No, no me he hecho bajarlo. Pues bajarás súper... Voy igual, yo me entro para atrás y ya está. ¿Eh? Pues yo con el asiento para arriba me hace como si fuera por arriba que ha lavado dos por tres. Ya hay que acostumbrarte. Yo he bajado también, ya no en base. No, esta sí que la bajé, pero esta la hace más en el mil y no. Yo tengo cierre de este pelabasalo y ya no toque prácticamente. Pues esta yo y Vicente, llevamos tres años en mi vida haciéndola. Y al principio de salir haciendo bici solamente hacíamos yo me gesto, yo me gesto, yo me gesto. Y Marquesa y Marquesa, esas tres. A mí la de Marquesa no me gusta, me encanta la máscara. Pues esta de Vernia, tío, es... Lo que pasa es que la de Vernia tiene mucho de esto. La de Vernia tiene mucho de esto. Es de... yo se lo estaba diciendo delante, es de persona mayor. Que no se asa ni, no se asa ni de la de vera. Vamos, hacia arriba. y 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 ¡Gracias! 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 ¿No? Es un aeróbil Resurado el paso que lleva a su aeróbil Gracias.